Hola, me llamo Toni Botella y soy cocinero y desde hace 20 años que estoy especializado en la cocina al vacío. De hecho, hace 10 años que fundamos una escuela de cocina al vacío solo y exclusivamente para profesionales donde explicamos la magia de esta técnica. Cuando yo empecé me quedé enamorado de esta técnica básicamente por una razón. Es una técnica que si la trabajamos correctamente es muy sencilla y los resultados son absolutamente espectaculares. Lo que conseguimos con la técnica de vacío cuando salen los alimentos de las bolsas, difícilmente con la cocina tradicional en algunos puntos lo podemos conseguir. En este curso vamos a intentar explicaros exactamente lo que necesitamos con medios mecánicos y cómo funciona cada uno de ellos y el funcionamiento correcto de esta técnica para que podáis hacer vuestras recetas de una manera absolutamente fácil y muy ventajosa. A lo largo del curso intentaremos que los conceptos para desarrollar bien esta técnica os queden muy claros. Y como ejemplos haremos tres. Uno que va a ser una cocina tradicional que luego envasaremos y pausterizaremos. Otra que vamos a elaborar 100% al vacío. Es decir, vamos a poner los productos todos crudos dentro de la bolsa. Va a servir para cocinar y para pausterizar. Y luego haremos un ejemplo de consumo inmediato. Es decir, a baja temperatura un producto sale del baño María, emplatamos y veréis las texturas y los colores que representa todo esto. Hola, me llamo Toni Botella, soy cocinero profesional y me dedico exclusivamente a la técnica de cocina al vacío. Tengo una escuela solo para profesionales exclusivamente para explicar esta técnica. En el curso número 2, en el que os presentamos hoy, a diferencia del primero, donde explicábamos la técnica de una manera científica, con todos los hábitos imprescindibles para trabajarla bien, aquí ya nos adentramos en recetas. En este curso trabajaremos con productos como puede ser el pulpo, el foie, el calamar, una pieza de carne, donde le vamos a ir dando tratamientos distintos a cada uno, para conseguir colores, texturas, con resultados muy espectaculares, distintos con relación a la cocina tradicional, pero realmente sorprendentes. Espero que os guste, que lo disfrutéis y estoy seguro que le sacaréis mucho partido. Hola, me llamo Toni Botella, soy cocinero profesional y me dedico exclusivamente a la técnica de vacío. Como veréis, en este curso número 3, las posibilidades del vacío se multiplican. Vamos a hacer cosas absolutamente distintas. Vamos a utilizar la máquina sin bolsa, como por ejemplo hervir en frío. Podemos hervir un trozo de pescado con una leche de tigre para conseguir un ceviche fresco, sin cocción, pero con el sabor de la leche de tigre. También podemos tratar a una ostra hirviéndola en frío, respetando la temperatura, la ostra cruda, pero con el sabor que nosotros queramos darle. También con esta técnica le podemos dar color a los productos. Por ejemplo, como veréis, vamos a convertir una cebolla blanca en una cebolla morada. Esta técnica se multiplica, empezamos a utilizarla y a sacarle muchísimas posibilidades. Espero que lo disfrutéis y que le saquéis el máximo partido a esta técnica con este tercer curso.